Señores jurados, muy buenos días. Mi nombre es Ángela Quispito Pazúniga y soy de la institución educativa Máximo San Román de Calca. En esta oportunidad voy a explicarles sobre mi pintura referido al tema Soy Ciudadano del Bicentenario. Mi pintura representa sobre cómo nosotros festejamos nuestro Bicentenario entre todos y todas, sin importar las culturas y costumbres de nuestras religiones de la costa, sierra y selva. Y también siendo partícipes de esta gran festividad que se celebra cada 100 años y en esta oportunidad ya estamos cumpliendo nuestros 200 años de independencia. Gracias.